¡Pero es que qué pereza! Se puede saber que es lo que estáis haciendo, ¿no? Es que es aceite echando agua. Es que no sabe que la gente en la cámara del mundo no puede. No hay agua, nosotros la estáis derrochando. Vale, lo sentimos mucho. No, no lo voy a hacer. Vale. ¡Manu, Manu! Que la gente no tiene agua. ¿Cómo que no? Recógelo. ¿Pero qué haces? ¿Tú es que no sabes que es la cara del mundo? La gente no bebe agua. Y tú la estás malgastando. Vale, perdón. Era un irresponsable. No lo volverás a repetir. Gracias. Y esa es la otra más.